¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos, de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, así es. Muy contento de estar nueva vez con ustedes hoy en Jueves. Especial, como siempre, para los comentarios, para las mayores informaciones. Entonces, buen provecho para la gente que ha de probar sus alimentos. Pues mira, hoy tenemos muchas informaciones importantes. ¿Sí? Sí. Así que vamos al mambo de una vez. Que abundan. Sí. Tú sabes que mantener el orden y la seguridad vial es fundamental. Aquí el transporte es un desastre. Un verdadero caos que evidentemente solo se va a resolver además de hacer que se respete la ley con grandes inversiones en infraestructura. Especial con más metros, más guaguas alimentadoras, con más túneles, con más pasos a desnivel. Ese es el diagnóstico que han hecho todos los expertos en el área de urbanización y mejoría del sistema de transporte. Lo que quiere decir que tenemos un modelo que sencillamente provoca el caos con muchos conchos, motoconchos y una cantidad de vehículos privados que cada año se incrementa de una manera importante. Y cada vez más hay más vehículos en el centro de la ciudad y eso evidentemente que va estresando, complicando los tapones. Sin embargo, independientemente de ese modelo de transporte público que tenemos que modificar, lo que pasó el pasado fin de semana fue terrible. Un verdadero pandemonio cuando hubo un apagón semafórico que ha provocado reacciones de toda, no de diversos sectores, sino de toda la sociedad dominicana que exige que haya una investigación profunda y haya sanciones de respeto. Incluso Milton Morrison, el director de Intran, que viernes, sábado y domingo se mantuvo callado. El lunes dio una rueda de prensa en la que anunciaba que se iba a rescindir el contrato. Sin embargo, la sociedad dominicana no está conforme y espera que haya una investigación más profunda sobre el tema, que se sea transparente, que se aclare qué es lo que ha pasado ahí y por supuesto que haya sanciones. Vamos a ver esta historia. La iniciativa tomada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de militarizar el sistema semafórico en puntos estratégicos de la ciudad es acogida por muchos sectores y rechazada por otros. Realmente es extraño. Uno apela a la sensibilidad de las autoridades en el sentido de que si existe un contrato vigente el día de hoy y se ha desconocido o irrespetado alguna cláusula que contenga ese contrato, como aparentemente ha sido el caso, porque es lo que ha motivado de alguna manera a rescindir finalmente el contrato con esa empresa. Bueno, pues evidentemente si era, diríamos, la decisión que había que tomar, pues muy bien. Al fin de cuentas uno debe contar con empresas que den un servicio óptimo y que garantice cuanto menos la seguridad de la ciudadanía. Que se empiece una investigación, porque esto es algo que no puede haber intereses de grupos particulares que estén por encima de un país. Eso nos afectó a todos los que transitamos por la ciudad, a todos los que vinieron a visitar la ciudad a hacer su diligencia. Y a nivel comercial todo el mundo nos vimos afectados. Fueron tres, cuatro horas que duraron los tapones. Y el gobierno tiene que responder, pero no solamente tiene que responder militarizando el tema de los semáforos, que es un tema de seguridad nacional, también tiene que el Ministerio Público, a través del Ministerio Público que lo tiene Doña Miriam, lo de cabeza Doña Miriam y Jenny, y que siempre han sido efusivos, tienen que evidenciar coherencia. Yo creo que hay momentos que sí, que se pueden utilizar la fuerza pública, en este caso la fuerza militar. Ahora, no sé por qué lo utilizan de una manera, en este momento quizás es porque hay alguna situación que se está dando, una situación que va a provocar o ha provocado una crisis como la que ocurrió recientemente. Otros entienden que las medidas están pasadas de tono. Mira, yo creo que es una exageración y una pena además que ocurra. Primero, se tenía entendido que ese contrato había sido echado para atrás, eso es lo primero. Lo primero que hay que aclarar es si ese estaba vigente o sencillamente fue desestimado. Lo segundo es que creo que ese es el colmo, o sea, sencillamente era algo impensable. Sectores entienden que se debe abogar por la construcción de entornos urbanos más seguros y sostenibles para todos los habitantes del Distrito Nacional. Rosángel encarga. Definitivamente aquí vivimos patinando sobre el mismo lodo, sobre el mismo lodo. Fíjate bien, poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, todos divagando cuando todo el mundo sabe las razones. Y lo grande es que el país, el país que vive y sufre, sigue con las mismas penas. Y las autoridades se vuelven indolentes porque son sus intereses. Mira, yo lo que no entiendo es por qué de la militarización de los semáforos. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque de acuerdo a Carlos Marcácez, los semáforos se apagan con un control. A menos que haya una denuncia de que la empresa, debido al conflicto y a que supuestamente no le han pagado, y esa es la razón del por qué apagaron los semáforos, tengan intenciones de ir a desmontar los semáforos. Y evidentemente que eso no se puede permitir. Es lo único que se me ocurre a mí. Pero después, eso es una guerra tecnológica porque es con vía, desde un centro de operación. Me gustó que dijiste tecnológica. ¿Eh? Tecnológica. Eso sí. No militar. Reitero, a menos que sea que los organismos de seguridad tienen la información de que la empresa, la Tancroft, no recuerdo el nombre, tiene intenciones o tenían intenciones de desmontar los semáforos. Si no, no entiendo por qué. Pero sí estoy de acuerdo con que las investigaciones se deben de pronunciar. Vamos a ver esta historia. Y de manera muy particular, vamos a ver en esta historia qué piensa doña Milagros Ortiz Bosch en torno a este problema que se ha suscitado debido a el apagón semafórico del pasado viernes. Veamos. La directora de la Comisión de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, fue muy precisa al referirse al caso de la Transcore Lactam. Yo solamente voy a decir una palabra y me voy por ahí de una vez. No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo. Muchas gracias. En tanto que el presidente del Senado afirma que debe investigarse a fondo y castigar a los culpables. Eso es algo que yo entiendo que los organismos correspondientes deben dar seguimiento y deben dar una respuesta a esa situación que sabemos todo que afectó a toda la ciudadanía y que al final debe haber consecuencias para quienes no cumplieran y que ahora sí fue un atentado para que quien lo hiciera porque también pague las consecuencias. Asimismo otros congresistas como Antonio Marte y Julio Furcal afirman que la empresa en conflicto con el gobierno no debió tener el control de los semáforos de la ciudad. Porque si tenemos en la mano de una empresa cuestionada y la seguridad nacional en mano de esa empresa, entonces ¿de qué seguridad estamos hablando aquí en el país? Y ha sido un mal ejemplo que puso en ascuas a una buena parte de la población que se desplazaba. Yo pienso que tal y como entran lo anunciado debe el Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, profunda que dé al traste con el origen de la causa real de este tema y que los responsables se le aplique todo el peso de la ley. Las personalidades hablaron previo al inicio de un taller sobre la sensibilización para el buen uso de la ley de acceso a la información. La directora de ética gubernamental y los senadores fueron enfáticos en señalar que los responsables del mal manejo del sistema semafórico de la ciudad deben pagar la consecuencia por el trastorno que le provocaron a los capitaleños. En el Congreso Nacional, Félix Montán hace de media noticias. Muy bien, Félix. Mira, Leo, yo me circuncribo a lo que dice la doña Milagros. ¿Hace cuánto? Un tiempo, cuando despidieron a Hugo Veras, que se determinó de acuerdo a la denuncia y la decisión que tomó Carlos Pimentel de Contestaciones Públicas de que ese contrato tenía problemas. problemas que amenazaban una auditoría y eran tan graves, esas inconsecuencias que tenía ese contrato, que era amenazer una auditoría y rescindirlo. Y todo el mundo pensaba que ese contrato estaba rescindido. Entonces, yo me circuncribo a lo que dice la doña Milagros. Pero, ¿cómo es que un contrato se anula y el dueño del contrato sigue operando? Ahí hay algo extraño. Entonces, uno necesita como que vuelvan a llamar a Hugo Veras, que vuelvan a llamar a Carlos Pimentel, al que estaba de manera interina, y al propio Milton Morrison. Esos cuatro leones deberían de explicar qué es lo que ha pasado, que un contrato que fue rescindido seguía operando. Esa no es la gran pregunta. ¿Ah, sí? Y doña Milagros respondió bien. La directora de ética gubernamental. Bueno, pero ¿qué más ya puede decir? Ya lo otro... Pero esa fue una expresión de ella politiquera. No, pero lo que pasa es que ya le toca, por lo que ella dijo, le toca al Ministerio Público ahora asumir. Ya hay una denuncia pública. Esa no es una respuesta callejera de ella, simpática, y es la directora ética gubernamental, de la que debe estar enterada. Esa es una especie de pre-Ministerio Público. Y ella sabe, como saben todos, o la mayoría de la gente, de por qué no se ha asumido conforme a ese tema. Sí, ahí de seguro hay sectores poderosos. No, de seguro no, señor. Influyentes. De seguro. Es un contrato de 1.300 millones de pesos en lo que está como intermediario Guillermo Gómez y su familia. El hijo del Jochi Gómez. Entonces, nadie quiere chocar con él por el poder que tiene y lo que representa para el PRM. Entonces, Carlos Pimentel no podía llegar más porque no llegó. Bueno, pues ya tú lo dijiste entonces. Pero es que todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que aquí vivimos evadiendo. Entonces, hay mucha gente que ha sido grabado históricamente. Usted recuerda una expediente aquella en tiempos de elecciones donde la gran familia aparecían ahí. Porque yo te dije tecnológico. El papá análogo, el hijo tecnológico. Es cierto. Entonces, el poder de los domingos, la confesión de los domingos, la lista de funciones. ¿Usted ve ese programa? Ese es el horario. Entonces, la lista de los domingos son como la misa de los domingos donde toda la dirigencia del PRM ha ido ahí. Entonces, Carlos Pimentel no podía llegar ahí como tampoco. Doña Milagro no llega. Y fíjate que todo el mundo va del tema. Y Jochi Gómez lo avisó en un Twitter de que había problemas porque no había pagos y había un problema con las empresas. O sea, que en definitiva, los apagones, o mejor dicho, ¿por qué tú crees que pasó el viernes y Milton Moritzó en la luna? Entonces, ¿qué yo interpreto? Que nos hablaron mentiras cuando dijeron que el contrato había sido anulado. No fue... Siguió operando normalmente, dando el servicio. Parece que hay una serie de atrasos en el pago y como no han pagado, lo han pagado. Porque también eso está en el Ministerio Público. Porque te voy a decir... Usted no vio los ataques que le hicieron a Jenny Berenice. Porque yo te voy a decir también lo siguiente. Si el contrato no se anuló, una empresa necesita que le paguen su servicio. O llega un momento... Sí, pero ahí más que pago es el conflicto. Porque hay una empresa, otra empresa internacional en litigio. Ahí hay un Carlos Zavala que incluso dicen que de los semáforos de ellos se lo pintaron para aparecer como nuevos. Hay un conflicto que tú viste que lo anunció Barcácez. Ahí hay una puja de poder. Tú no ves que Milton Moritzó con los datos el viernes lo anunció el lunes. Después que hizo la consulta. Bueno, pues van a tener que seguir militarizando los semáforos. Vamos a la pausa. Estás viendo E. ¡Gracias!